El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presenta Plan B Bienvenidos amigos a Plan B, tu mejor decisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y un saludo especial para todos los televidentes que nos acompañan desde las diferentes regiones del país. ¿Qué es lo realmente importante? ¿La ropa que vestimos o el cuerpo que la lleva? ¿Qué es más importante? ¿Los restaurantes a los que voy o tener la oportunidad de comer? ¿Qué es más importante? ¿El trabajo que tengo o el talento que tengo para hacerlo? ¿Qué es más importante? ¿El carro que conduzco o tener pies para moverme de un lugar a otro? ¿Qué es más importante? ¿Lo que las personas piensan que soy o lo que realmente soy? O mejor aún, lo que Dios dice que soy. ¿Qué es más importante o lo que vale perder? ¿Qué es más importante que ¡Suscríbete! 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 Joana, ¿qué pasó? ¡Ay, es que no tengo nada que ponerme! ¡Suscríbete! 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 Hay algo muy cierto que el Señor nos dice en su palabra y es, ¿acaso no es la vida más importante que la comida? ¿acaso no es el cuerpo más importante que la ropa? Bueno, este es un ejemplo más a los que el Señor nos muestra por medio de esta historia y por medio de su programa Plan B, porque nos está diciendo que hay muchas cosas importantes que nosotros no vemos y que son realmente importantes y que el Señor nos está ayudando. Cuando tengamos dificultades, cuando sientas que no tienes para el diario, cuando sientas que no tienes para sostener a tus hijos, cuando te faltó el trabajo por alguna u otra circunstancia, no te desesperes ni te desanimes, porque Él siempre va a tener una solución clara y concisa al problema que tú estás viviendo. Él nunca te va a desamparar. Si tú realmente tienes fe en Él y confías ciegamente en su amor, Él siempre te va a ayudar y siempre va a tener un plato de comida en tu mesa y siempre va a tener una solución perfecta a tus problemas. Música 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 El día de trabajo ya terminó. Música Música Ahora estás en tu bar preferido y sientes que es la hora de desestresarte, de pasar un buen rato en el happy hour con tus amigos y olvidarte de todas las preocupaciones. Música Así es como todo puede comenzar. Te tomas unas copitas, brindas por la amistad, por la vida o por lo que sea y piensas que no tienes problema alguno. Pero tu vida, aunque aparentemente normal a los ojos de los demás, bien sea por tu debilidad o por tu ingenuidad, ha tomado un nuevo rumbo. Algo dentro de ti ha cambiado. Y sin siquiera darte cuenta, llega el momento en que aunque trates de ocultarlo, ya no puedes vivir sin el alcohol. porque sientes que verdaderamente lo necesitas. El alcoholismo se adueñará de ti. Se adueñará de tu voluntad. Te convertirá en un ser irracional y desperciable. Te hará perder hasta lo más preciado de tu vida. El alcoholismo te tendrá cautivo y no te soltará hasta que te haya destruido. Llegarás hasta el punto en el que ya no podrás vivir contigo mismo y creerás que ya no tienes salida. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz para rescatarte, para liberarte de tu adicción. Búscalo de corazón porque sólo en él encontrará salvación. en la cruz. 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 Recuerda que estamos para servirte y estamos para escucharte. Si tienes alguna inquietud o si tienes algún motivo de odación, llámanos a los números que aparecen en pantalla. ¿Qué pasa con los sueños que ya se han cumplido? Con las metas logradas, con los proyectos que se han hecho realidad. Muchas de estas cosas, cuando suceden, nos cambian. Pero si un sueño cumplido nos cambia, entonces ya no es bendición. Es curioso que todo lo que alguna vez anhelamos, soñamos y proyectamos llegue a ser lo mismo que en algún momento futuro nos provoque dolor, tristeza, soledad y lejanía de las personas que amamos. Pero, ¿cómo tener la mente y el corazón enfocados en lo que realmente es importante? ¿Cómo mantener el equilibrio entre nuestras diferentes responsabilidades y actividades del día a día con lo que realmente es importante? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mantenemos ese conocimiento en nuestro corazón y esa conciencia de lo que realmente vale en la vida? disculpe la interrupción, pero, tiene visita, es su madre. No, no la quiero ver ahora, estoy componiendo, Miguel, no puedo. Yo se lo dije ya, pero ella insiste en que quiere verlo, no quiere irse. Miguel, no entiendes, no tengo tiempo ahora, por favor. Hola hijo, Dios te bendiga. Yo sé que estás ocupado, pero, pero hace meses que no nos vemos. Hola madre. Desde que te has ganado todos esos premios, no te he visto la cara y te extraño. Cuando no estás de gira, estás componiendo y no tienes tiempo para nada. ¿Y sabes qué? Yo ya necesito verte. Madre, tú sabes cómo es esto. Necesito estar solo para hacer esto y no puedo, no puedo dedicarte tiempo. Mira, regálame cinco minutos. Mira, podemos sentarnos juntos en el piano y tocar como, como cuando tú eras un niño. No insistas madre, necesito estar solo, ¿lo entiendes? Ay, no seas malito. Pero mi amor, ¿me podrías decir por qué, por qué razón no quieres estar conmigo? porque no tengo tiempo para ti. Mira, no quise... Tengo que atender esta llamada. te veo luego. Sí, director. No creo que voy a poder terminar de componer la pieza. Estoy sin hacer nada, no llego. Pues, ve a ver cómo le haces, porque tienes que presentar esta obra maestra para mañana. Ya vendieron todas las entradas del concierto. No puedes fallar. Recuerda, este es tu gran concierto. Estoy bloqueado completamente. No creo que llego a tiempo. Tú puedes. Eres un gran músico. Solo, relájate. Me entregas la pieza para mañana, ¿está bien? Bueno, voy a hacer todo lo posible, director. Gracias. Adiós. ¡Miguel! ¡Miguel! Hijo, esta canción te la solía cantar cuando estabas recién nacido. Nunca olvides quién eres ni a quienes han estado a tu lado siempre. Te amo, mamá. vapos de la caliente. Tú no solo es como uno de los vidas. Así, tú no querías. No vale de sight, todo lo que te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo. Gracias por ver el video 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 No, es la verdad de Dios. El otro lugar donde puedes mirar es al Calvario. Cuando Jesús extendió sus manos en el Calvario y entregó su vida por nosotros, es la más grande expresión de amor que el universo haya conocido. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y Pablo decía y él me salvó a mí, el más grande de los pecadores. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió para decirte que te amo. Abrió los brazos para decirte ven hijo mío, ven a mis pies. Una hermosa canción cristiana dice ven a los pies de Jesús y yo puedo decirte en esta hora hay un lugar donde puedes encontrar refugio, un lugar donde puedes encontrar esperanza es a los pies de Cristo. Mira el Calvario, recuerda lo que él hizo por ti en la cruz del Calvario. Uno de los ladrones que estaba allí, había dos. Uno aprovechó la oportunidad, el otro lo rechazó. Otro decía si eres el hijo de Dios, desciende de ese lugar y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Estaba amargado. Pero otro en medio de su desesperanza le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús con una voz dulce, llena de amor, de seguridad y de confianza, le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno recibió el amor de Dios, el otro lo rechazó. ¿Qué haces tú en esta hora? ¿Recibirás el amor de Dios o lo rechazarás? Jesús dijo vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar. Vienes a Jesús, quieres entregarte a él y decirle Jesús entrego mi vida en tus manos, confío en tu poder y en tu gracia. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quieres hacer una oración conmigo para que Dios nos, o mejor Dios te guíe? Ya me guió a mí y yo encontré una mesa llena de abundantes frutos de paz, de amor, de misericordia. Y es a esa mesa que te invito a los pies de Jesucristo. ¿Quieres hacer esta oración y decirle Señor entrego mi vida? Inclina tu rostro para que no te distraigas. No hay nada secreto en inclinar el rostro, no hay nada secreto en cerrar los ojos. Simplemente para no distraernos y podamos abrir de ese corazón y en lo íntimo de nuestro ser invocar su nombre. ¿Quieres hacerlo? Voy a orar por ti. Quiero decirte gracias. Gracias por tu inmenso amor. Señor, en la cruz del Calvario, abriste tus brazos y cuando abriste tus brazos, tus enemigos te clavaron. En cada mano un clavo para sostenerte, pero no fueron los clavos los que te sostuvieron en la cruz. Fue tu amor el que te sostuvo allí. Hubieras podido pedir que legiones de ángeles vinieran para rescatarte y te hubieran rescatado. Pero tu amor por mí te mantuvo en la cruz. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te digo gracias por tu amor. Te recibo en mi corazón y lléname de tu presencia. Gracias Padre por amarme, por enviar a tu Hijo. Gracias Jesús por escuchar la voz del Padre y venir a redimirme. Te amo, te bendigo y te entrego mi ser. Amén. Amén. Si has hecho esta oración sencilla, amable televidente, es el momento más feliz de tu vida. Porque reconoces el amor de Dios. ¿Quieres profundizar más en este amor? Lee la Biblia. Asiste a una iglesia cristiana donde amen a Jesús con todo el corazón. Donde de verdad amen a Jesús. Y también si quieres, llámanos a nuestro teléfono que está en pantalla. Nuestros asesores están listos para conducirte más, para hablarte más acerca de Jesús e indicarte caminos de vida eterna para que puedas disfrutar de su amor. Dios bendiga a cada televidente. Que la paz del Señor les guarde ahora y para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.